Ahí está, está al frente mío, la primera vez que lo veo Me contaron muchas leyendas en Prejardín de esto, pero nunca la había visto, ha sido impresionante Esta es la escuela de la ciudad, y por fin, tengo la edad suficiente para asistir Voy a entrar, por fin, a la escuela, estoy muy contento chicos Es mi primer día de clase, no tengo amigos, no conozco a nadie Espero que todo el mundo me trate, me trate muy muy bien Espero que me trate muy bien, y voy a ser amigos Y vamos a jugar al escondite, y ustedes están dejando un like para que mi día de clase salga increíble Y están comentando escuela, todo el mundo deje un comentario y ponga escuela Y les dejaré corazón apenas subo el video Así que, ahora sí, voy entrando, ya todo el mundo dejó un like y comentó escuela Y vamos a dominar esta escuela, voy a sacar las mejores notas ¿Eh? ¿No hay alumnos? Amigas, por favor sonría, voy a tomar una selfie Ya llegué tarde a la escuela, disculpen de probar esta, ya llegué tarde Hola, ¿dónde está la maestra? Hola, ¿dónde me llegó? Soy el que faltaba, soy el alumno nuevo, soy Juancho, ¿ustedes quiénes son? Un gusto ¿Eres el alumno? Sí, sí, perdón, creo que me presenté muy rápido Voy a coger esta sillita de aquí de la esquina y no voy a molestar a nadie Bueno, solo vengo a hacer... ¡Ay, tú no me conoces a mí! Eh, no, ¿quién eres? Bueno, no pasa nada No, chicas Hay que presentarnos con el chico nuevo, recuerden que somos las más fashion y las más high de este school Si no es capaz de leerme la mente, no quiero que no... ¡Ay, amiga, por favor! Pero, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Cómo que leer la mente? ¡Esta chica está loca! No, 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 espera, mira, es que nosotros somos el grupo más popular de este school Y mi amiga, pues no le gusta que le pregunte nada Tú debes de saber todo acerca de ella ¿Debo saber todo acerca de...? ¡Eso tú! Pero... Sí, sin preguntarle ¿Pero cómo voy a saber todo acerca de ella si no la conozco? ¡Ay, qué lindo! Oigan, bueno, este, mira, yo me llamo Fanny La de verde se llama... Roberta ¿Roberta? Pero le puedes decir Roby de cariño ¿Y adivina cómo se llama ella? No sé ¡Adivino! Se llama... Tienes que adivinar Se llama Katana Eh, ok, se llama... ¿Cómo? Puedes decirle Katana, de cariño Ok, se llama Marciana ¡No! ¿Eso no? ¡No, que no me llamo Marciana! ¿Cómo te siento? ¡No, que no me llamo Marciana! Así no se llama ella, tonto ¿Cómo se llamas? Que ya me dijo que se llamaba Marciana ¡No! Katana ¡Ah, Katana! ¿Cómo tú dices? Me lo acaba de decir la de la izquierda ¡Cállate! Sí Digo dos, lo adiviné yo Sí, lo adiviné yo ¡Guay! Bueno, miren Amigos Ya como eres parte de nuestro grupo Y me caíste bien Yo creo que también a Roby Y a Ani Este... ¿Te quieres tomar una selfie con nosotros? ¡Sí! ¿Una selfie? Sí, pónganse aquí juntos Y la voy a publicar en Instagram Para que todos los de la Skull te conozcan, ¿ok? Ok Ahí va Aquí estoy bien Juan Ria Sí, ahí va Tres Espera, Roby Se te ve el diente chueco Eh... A ver, ¿me la arreglo un poquitico? Sí Sácatelo y póntela ¡Qué extraño el tascuelo! ¿Ya? ¿Ya? Sí Ok Sí Oye Como que tú quedas muy bien en las fotos Sí Como que tienes estilo Sí Pues muchas gracias Salgo muy bien en las fotos Ahora sí, tómala Ahí va Tres Ah, no, es en inglés Three Two One Say cheese 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 Ok Vamos a poner aquí con el chico nuevo de la escuela Que es en su cenario Me encantó Ok Publicar Listo, chicas ¿Saben qué? Yo creo que es mejor que nos sentemos un rato aquí en los asientos para esperar a la profesora ¿No creen? Sí Sí, podemos esperar ¡Oh, podemos ir al baño tomando más fotos! ¿Qué? Sí Oigan, chicas ¿Nos permites? Chicas ¿Eh? ¿Qué? ¿Están pensando lo que yo estoy pensando del chico nuevo? Ya sabes tú lo que yo estoy pensando ¿Pero qué estás pensando? ¿Qué estás pensando lo que estamos pensando? Sí, chicas Como que tiene un flow especial Y la verdad yo creo que sí pueden traer nuestro grupito así de niños chicas Disculpen, chicas Aquí les estoy escuchando todo lo que dicen No soy invisible Es que él le sabe Saber 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 Todo lo que estamos diciendo ¿Cómo no le voy a saber si estoy al lado? ¡Qué increíble! Ok, increíble Está bien Es algo totalmente normal Pero ¿Me pueden por favor decir cuál es la primera clase? Eh, matemáticas creo Matemáticas a la primera Son unos monstruos en estas clases, eh Santa madre Hoy vamos Todavía ni cuadramos las ideas Y ya Ajá Nos pongamos a hacer raíces cuadradas Sí Pero bueno ¿Y eres bueno? ¿Eres bueno para las matemáticas? ¡Hombre, por favor! Escúchame Dos más dos son cinco ¡Ja! Increíble Soy buenísimo ¡Qué increíble! ¡Eh! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! ¡Wow! Nunca había estado un alumno tan inteligente Digo, un hombre ¿Por qué pues nosotras sí lo somos? ¡Pero eres increíble! ¿Ustedes también son hombres? ¡Ah, inteligente! ¡No, no! ¡Qué inteligente! ¡Ah, vale! ¡No, Roberto! ¡Yo no soy hombre! ¡Ay! Bueno, pues... ¡Roberto! ¡Roberto! Quería preguntarles una cosa No sé cuánto falta aún para que toquen el timbre Para entrar a las clases Pero ¿Me pueden mostrar un poco la escuela? ¡Claro! ¡Te lleva Annie! ¡Vamos a llevarlo al parque! ¿Quién es Annie? Vamos a hacer un tour ¡Cata, no le puedes ir a Annie de cariño! Ok, pues entonces vamos, Cata Llévame a algún lugar ¡Venme conmigo! Ok Muéstrame qué tal la escuela ¿Cómo se juega aquí? ¿Dónde están las clases? ¿El patio? ¿La sala de computación? ¿Biblioteca? ¿Baños? ¿Parque? ¡Ay, déjame te cuento! Perdón, perdón, perdón Me emociono Mira, aquí está la zona de computadores Solo hay un computador ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y por qué solo hay uno y es de los viejos? ¡Porque a nosotros se lo robaron! ¡No puede ser! ¡Y es de los viejos! ¡A esto no le corre ni el Fortnite! ¡Pues eso es tu día! ¡No pago al Fortnite! Bueno, ¿y esto? ¡Oh! ¡No hay loteo! ¿Pero por qué tiene tantos libros repetidos? ¡Moviddy 1! ¡Moviddy 2! ¡Moviddy 3! ¡La secuela de Moviddy 4! ¿Qué? Y tú, cuando termina las clases Tiene más planes Bueno, siempre al terminar las clases Voy a mi casa a ayudar a mi mamá A cocinar un poco el almuerzo ¿Por qué? Sí Y también Luego de ayudarle a cocinar el almuerzo ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¡Ya te descubrimos, Cochinola! ¡Estás en serio, pitmin, mira cómo se emociona! ¡Ya lo sabía! ¡No entres al baño, las chicas! ¿Qué no? ¡Atrapada, atrapada! ¡Huy, amiga! ¿Qué tanto te gustó? O sea, ¿el 1 al 10 tú sabes lo que a mí me gustó? ¿Qué? ¿Cuánto le gustó? La verdad, pues si es un chico bien, O sea, se ve así como que atractivo Y todo, pero Pues yo creo que sí lo puedes atrapar Con tus redes Voy a atraparlo Espera, ¿qué haces? ¿Eres pescadora o algo? ¿Por qué me has atrapar? ¿Qué haces? Vas a ser mi bacalao ¿Y tú bacalao qué estás diciendo? Santa madre de Dios, me está persiguiendo una chido de esa loca No, espérate, quiero ser una persona civiliza Entonces, como esta tarde no tienes nada que hacer ¿Te parece ir al cine conmigo? Contigo Sí, claro Podría pensármelo, o sea, no te estoy diciendo que sí Pero podría pensar ir al cine con una loca Claro ¡Que no soy loca! Simplemente Tú no te vas a escapar de mí Pero no te ves Yo consigo todo lo que me propongo ¿En serio? Y tú vas a ser mío, princesa ¿Estás escuchando eso, Roberta? Ya tomé todo ¿Qué? Sonrían La nueva pareja del semestre Va para rey y reina del baile ¿Pero cómo que? ¡Pau! Oye, pero ¿qué? ¿Y ahora somos novios? Pero yo no le he dicho que sí ¿Cómo que va a ser la reina? La nueva pareja del año de la escuela ¿Qué va a pareja? Ya la pueden conocer aquí Se llama Juanchis y Ani Lo vio forever Publicar Listo ¡Pero qué chismosa! ¡Vive el amor! ¡Sí! ¡Sí! Pero yo ni siquiera he dicho que sí ¿Qué está pasando? O sea, yo vine a estudiar No a casarme Tener pretendientes Y convertirme en el rey de la fiesta Pues ya pasó Es que no puedo dejar escapar a un chico tan increíble No lo dejes escapar, amiga Nunca Nosotros te apoyamos ¡Tengo novia! ¡Ay, confundí más! ¡Tengo novia! ¿Qué? Tenías Porque ya es Pasado ¿En serio? Bueno, pues Tienen novia, pero soy yo Ajá Sí, eres tú Bueno Vamos a estudiar 2 más 2 3 más 3 5 por 2 5 por 3 Hay que estudiar Y ahora me voy a hacer en esta silla de acá Lejos de todo el mundo Sin que me interrumpa A mí A mí quizás esté cerca de él ¿Qué? ¿Por qué? Esta Oye, esta silla es para ¡Ay, qué hermosos! Pero esta silla es para una persona No para dos Puedo mirarte a los ojos ¡Bésalo! ¡Bésalo! Oye, espera Como que bésalo ¡Que se besen! ¡Que se besen! Yo he venido a estudiar De verdad Yo no he venido a darle besos a nadie Mírame a los ojos Tú vas a mirar Te estoy mirando a los ojos ¡Mírame a los ojos! ¡Ya te estoy mirando a los ojos! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Qué bonitos son! Oye, qué bonitos ojos ¡Ah! ¡Listo! Uy, sí, está muy... ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Me acabo de dar mi primer beso a la chica! ¡Quítese! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Sí, mi amor! ¡Mamá! ¡No me lo puedo creer! ¡Hospita bella! ¡Chicos! Hasta acá el video de hoy Todo el mundo recuerde Dejaron la isla ¡Chicas, están locas! ¡No puede ser! Yo no quería eso ¡Yo solo quería estudiar! ¡Cuñado, tu abuelo! ¡Vete de aquí! ¡Y por qué me están siguiendo hasta mi casa! ¡Chicos! ¡Dónde vives! ¡No vives aquí! ¡Vivo en Canadá! Y a partir de ahora Creo que me voy a Londres ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡El que no deje like es calvo! ¡Chao! ¡Aaah! ¡Suscríbete!